¡Wow! Por fin encontré muebles, decoración y lujo en un solo lugar y al mejor precio. Muebles, sillones, tu dormitorio, el de tus hijos o el comedor que tanto necesitas de las mejores marcas. Y los cuadros y accesorios más finos a precios que sí puedes pagar. Abrimos los 7 días de la semana y entregamos puerta a puerta a República Dominicana. Lux Furnishing and Design. Muebles, decoración y lujo en un solo lugar. 320 Central Avenue, Jersey City. Teléfono 201-659-5893. Lux Furnishing and Design.